¿Sabías que los impuestos y las tasas por habitante en la Orotava son inferiores a la media del Estado, a la media de la provincia y a la media de los municipios de similar tamaño? Además, el Ayuntamiento de la Orotava invierte más del doble de lo que recauda por habitante. En los últimos años se han puesto en marcha más de 20 medidas para seguir bajando los impuestos y tasas, ahorrando a los vecinos más de 1,5 millones de euros. En 2023 seguirán bajando los impuestos. Se reduce el impuesto sobre bienes inmuebles, conocido como la contribución. Para seguir contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, se bonificará hasta el 95% el impuesto de construcciones por instalar sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar en las viviendas. La Orotava cuenta con más de 100 bonificaciones diferentes para... Para las familias y los pensionistas, ayudas para los pequeños comercios y empresas, incentivos para los emprendedores, bonificaciones para el cuidado del medio ambiente y por conservar nuestro patrimonio histórico. Recuerda que para beneficiarte de estas bonificaciones y exenciones, debes solicitarlas personalmente. Consulta toda la información en www.laorotava.es Ayuntamiento de la Villa de La Orotava